Este jueves 23 de marzo, desde las 4 de la tarde, en las canchas ejidales de las Juntas, se jugará la fecha 10 de la Superliga de Profesionistas. El líder del torneo, Médicos, buscará permanecer en el primer lugar, ganar y así amarrar este sitio en la tabla para poder aspirar y conseguir su pase a la siguiente ronda, la Liguilla. En días pasados se realizó una reunión con los delegados de los equipos participantes, en la que se ratificó al equipo 8, ya que no lograron cumplir con el requisito primordial de Liga, el número de jugadores registrados, con lo que habrá algunas restricciones para ellos, como no podrán participar para ganar puntos y además no serán incluidos en la tabla oficial de posiciones. Para esta nueva fecha, los jugadores mayores de 40 años que se encuentren en el campo tendrán un distintivo en el brazo color rosa y los jugadores menores de 30 portarán uno color verde. Como cada jueves, al finalizar, los jugadores conviven con sus familiares y compañeros para disfrutar de un gran ambiente. Los juegos de esta jornada son Deportivo IMSS contra Ingenieros, Médicos contra Burócratas, Abogados contra Padres y Equipo 8 contra Biólogos. Los tres primeros lugares de la tabla son Médicos con 26 puntos, Veterinarios en segundo sitio con 18 y en el tercer lugar Burócratas con 13 unidades. La tabla de goleadores al momento El primer lugar, Víctor Valencia de Médicos con 12 goles, René Guadalupe Ramírez de Veterinarios con 9 y en el tercer lugar, Héctor Rodríguez de Médicos con 8 goles. Para CPS Noticias, Fernanda Pujorques.